La escuela normal me convocó porque habían tenido algunos problemas en algunos cursos, así que dividimos en tres charlas, primero y segundo año en una primera instancia, tercer y cuarto en una segunda instancia, y esta última que nos tocaba con quinto y sexto año, todos alumnos de la escuela normal. ¿Hablamos del caso de acoso escolar, Cristina? Sí, sí, se está dando y bastante, o sea, en la sociedad la violencia está cada vez increciendo más, la vez en el fútbol, la vez en la calle, la salida de los boliches, y bueno, y en la escuela también, o sea, la escuela forma parte de la sociedad, del tejido social, o sea, que también se está dando allí, es como que la institución escolar no sabe cómo abordar estos temas, entonces, bueno, darles charlas informativas, cómo se sienten, qué les pasa, por qué lo hacen. ¿Cuáles son, digamos, las características que se pueden, digamos, determinar en relación a lo que es un caso de acoso escolar? El acoso escolar puede pasar desde las agresiones físicas, el pellizcón, el tirón de pelo, la trabadita, la cachetada, la trompada, fundamentalmente en los baños de varones y de nenas, las nenas no se quedan atrás, y después la violencia verbal, ¿no? O sea, desde el mote, porque sos traga, porque sos petizo, porque sos orejudo, porque sos narizudo, bueno, todas esas son, aparecen los motes, por supuesto que siempre van hacia el, que es lo que hace hincapié yo hoy con los chicos, siempre es el chico más vulnerable, el niño más vulnerable, el más tímido, el menos dado, y siempre está el otro que por lo general es el líder del curso, que es el más aguerrido, el más prepotente, el más soberbio, y bueno, y allí está acosando, lo acosa porque no le gusta algo del otro, o porque lo siente que el otro es ser diferente. Hice mucho hincapié hoy en el ser diferente, ¿no? Que el ser diferente no significa que no deba ser respetado y tolerado. La licenciada Piazza se refirió a dos casos de esta naturaleza, uno de ellos, muy conocido, acontecido en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires. Uno fue el chico de Carmen de Patagones, yo unión, que ha sido, es prácticamente mundialmente conocido, y el otro, hay uno que no fue muy conocido, fue en Corrientes, de muy corta edad, 12, 13 años, en donde el acosado, invitó al compañerito, al acosador, a hacer un trabajo en la computadora en su casa, porque él tenía computadora, y bueno, y allí lo mató, ¿no? Lo mató. Obviamente que aquí lo que hay que tratar de enseñar a los chicos es aceptar al que es distinto. Exactamente, en eso hay hincapié hoy, en aceptar la diferencia.